Atención Llegó el pase del soldado El soldado Y hasta el music nos firme que el soldado El soldado El nuevo pase del soldado El soldado Estamos claro que empezó el choque Me sabe tal esto se suyo Una vez si está paro en la raya Por lo metré firma en la batalla Fyrrrrrrr ¡Pum! Y de aquí ya Sammy Ray Y estos dicen el soldado DJ Albarito Atención Fyrrrrrrr Y que ya puedo hacer Fila Y con esta Saludos A mi hermano Aime Guisimpe Jason Vega Andrés Mejía Rafa Guisimpe Puro Guisimpe En general Dice Es que sin ti no puedo estar Soy un soldado caído en la guerra Sácame de esta soledad ¡Cancion linda! Acompáñame Venga a verla A cantarla Quiero ser el dueño de tu corazón Seré tu soldado de amor Si tu me regresas a tus besos Sácame de esta situación corazón Que yo muero por eso ¡Ay! Seré tu soldado de amor Si tu me regresas a tus besos Oye Seré tu soldado de amor Y que ya eres tu perro Si tu me regresas a tus besos De esta soledad El sueño de mi me regresas a tus besos Oh mi me regresas a tus besos Y que ya eres tu suerte Oye Solo me regresas a tus besos Emanuele Loronco, yo la tanza miento, oye, Luis Miguel Solano, me hace mi campi, rico poño. Apágame también, llegale, 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 llegale. Antonia Figueroa, oye, haití. Pa'le peluque, le peluque, le peluque, le peluque. Lo que le escucho a la gente, le peluque tiene, le peluque tiene. No, 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 no. Aquí están Samiray, uno, dos, tres. Ay mamá, por ti quedé así. Como un soldado caído, porque su amor ha perdido. Ay mamá. Sanpea, Camilo Guay, y por detalles como estos, es que la gente me llega al corazón. Y tú me bajas, que qué, me bajas, que qué Si ya no siento nada Me sube, me sube, me sube hasta las nubes, nubes, nubes Y el rodinero y el galpín Y el mismo Jorge Guarinagi Saludos a Manasayrubal, Reni Ruiz Y tú, tú, like Y de aquí, Parenado Oye, Mestivecito, Leni Y la Andela Y que se relajen, que son unos reclutas ante nosotros Y mi hermano, de toda la vida ¡Oh, Sajota, espectáculo! ¡Vamos pa'lante, carajo! Aquí está el Sammy Rey ¡Sube, sube, 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 sube! Te metes en cabeza pa' ponerte a gozar Pa' ponerte a bailar, pa' ponerte a gozar Un soldado caído ¡Sube, sube, sube! Porque ese amor ha perdido ¡Ay, ay, ay, ay! Por ti yo quedé por así Como un sosado de este gatillo ¡Jarra, sirri, me siento perdido! ¡Oye, Pedrito, mía! ¡Los hermanos mía en la capital! ¡Sube! Y tú me bajas, me bajas, me bajas, me bajas Si ya no sientes nada Por eso me sube, me sube, me sube, me sube hasta la nube Me baja, me baja, me baja, me baja, me baja, me baja, me baja ¡Aleana Olivo! ¡Salúdame a Jota! ¡Hermanada, hermanada, hermanada! Y desde los estudios de JAF Studios ¡Cuándo yo he visto que produce! ¡Ampira, la patrona! ¡Ojo, man! ¡Bájenlo en pie la tía! ¡Esta es mi casa y aquí mando yo, no joda! ¡Aleana Olivo! ¡Sin un truco de la tía! ¡Puro barra abajo! ¡Y lo causa! ¡Esto es más de cabezal! ¡Que muero por eso! ¡Pegando duro! ¡Que es la musica! ¡Es el que comienza! ¡También es la situación de un corazón que yo muero por eso!